Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os vengo a hablar de una serie de modelos de una empresa medianamente conocida en el mundillo de la guía generativa bastante conocida, pero compitiendo con empresas como PNI o Microsoft o Google posiblemente no sea muy conocida de forma global. Se llama Antropic y son los creadores de un modelo bastante bueno que se llama Cloud. Recientemente han lanzado la versión 3 de este modelo que tiene una característica muy interesante que lo hace en principio imbatible con cualquiera de los que compite, que son todos prácticamente GPT-4 o Gemini y es que tiene una ventana de contexto que llega hasta el millón de tokens. Esto hace que pueda llegar hasta el millón de tokens. Normalmente trabajan en los 200.000 que sigue siendo una ventana gigantesca que te permite analizar cualquier tipo de dato. Estos modelos son multimodales en principio y que te permite crear unos prompts muy ricos en términos de contexto o de tipo de datos que le puedas mandar para múltiples tareas. Están especializados en lo que hasta ahora yo tenía conocido sobre todo en el tema de tratamiento de textos, sumarización de largos textos, clasificación de documentos. Pero como vais a ver en la demostración que os voy a hacer hoy pues tienen unas capacidades bastante interesantes. El modelo es comercial. Esto aquí hay que pagar para usarlo. Pero bueno, los precios son muy asequibles y en términos de lo que podría ser coste es muchísimo más barato que lo que pueda ser OpenAI por el propio tema de la ventana de contexto. El Windows Conte, si la sabes usar correctamente, pues con una única llamada te sirve para, como se dice, para analizar un documento muy largo o analizar incluso imágenes y texto en una sola llamada. Con lo cual, lo primero ahorra tiempo, lo segundo, como se dice, gestiona mejor el... o te va a dar, va a ser capaz incluso de darte una respuesta más adecuada. Bien, la nueva versión de Cloud, o sea, la versión 3 de Cloud viene en tres formatos, de la Opus, que es la High Level, hasta la Haiku, que es la versión más pequeña. Pero como veis aquí están evaluados en función de los principales benchmarks. Y bueno, como veis, esto es lo que dicen ellos también. Habría que ver la realidad de las pruebas que yo he hecho. La verdad es que no defrauda. Y os enseñaré luego el caso concreto, que es un tema que he hecho de Chain of Thru. Y he probado varios modelos con ellos. Todos han fallado. Menos este. Entonces, bueno, lo dicho, viene con unos números muy buenos. Y la verdad que tal y como he estado probando, hay algunas cosas que funcionan muy bien. Como veis aquí, con respecto al GPT-4, la versión superior, pues lo bate en prácticamente, o en todos los benchmarks. No hay ninguno que lo supere. 3.5 Turbo queda por debajo. Y Gemini también queda por debajo en todos los benchmarks. Incluso hasta en algunos el modelo más pequeño lo supera. Entonces, los modelos están servidos vía un API, que puedes acceder a él con Python, con TypeScript, o con una simple llamada, con una request, HTTP. HTTP es en este caso, necesitas un API, una key. Ahora os enseñaré cómo lo hacemos. Y, bueno, también tiene, está, digamos, entrenado para no retornar contenido harmful, Que dañino. Y, bueno, en todo caso, por lo que dicen, está mejor entrenado que la versión anterior, que la verdad que hice una prueba hace un tiempo. Y, bueno, me pareció bueno, pero no tanto como lo dan. Como ven aquí, y el tema de Refusers lo han mejorado. Mejora Curacy. Bueno, todo esto al final es su... su... propaganda, en pocas palabras, ¿no? Lo que ellos dicen. Hay que creerlo. No hay que, en principio, no hay que ponerlo en duda. Si han hecho estas pruebas, pues está habiendo 200.000, lo he dicho, una ventana de contexto gigantesca, que te permite, pues, darle... En cualquier tarea que vaya a hacer, tienes una capacidad de, de, digamos, de proporcionar un contexto adecuado a la pregunta o al tema que estás haciendo, que es, bueno, no es que sea ilimitada, pero es muy grande. O sea, hasta el más pequeño, llegaros un millón de tokens, tanto input como output, el valor es muy pequeñito. En fin, este... os pasaré luego un par de notebooks que he creado y le podéis echar un vistazo. La verdad es que... que está muy bien, en mi opinión, y es algo... un tema que hay que... si vais a pagar al final, si queréis... si vais a hacer un proyecto y tenéis que integraros con... con Gemini o con... o con OpenAI, pues, es uno que habría que echarle un vistazo y dependiendo de la... de la tarea que quieras resolver, posiblemente este te lo haga mejor y con menos coste. Lo he dicho, estoy intentando encontrar donde nos habla de la ventana... exactamente. Ofrecen, por defecto, 200.000 tokens, que estos son un millón de caracteres aproximadamente, pero puede... puede subir hasta el millón, que estos son 5 millones de tokens. Para haceros una idea, una de las pruebas que estuve haciendo con un libro en uno de estos proyectos de sumarización, que es tomar un libro con unas 200 y pico páginas, como era el de Great Gatsby. Esto eran 200.000, 300.000 caracteres, unos... unos 40... unos 50.000 tokens aproximadamente, el libro completo. Dejaros en la capacidad que tiene este modelo para poder resolver tareas en One Single Go, porque no solo es que te le quepa el libro entero, sino que además le puedes dar instrucciones, puedes darle otros ejemplos, puedes hacer muchísimas cosas con una ventana de contexto tan gigantesca. Y si eres capaz de subir hasta el millón de toques, pues imagínate. Lo dicho, esto funciona como SaaS, es un servicio a través de una... de una API que está hosteada por ellos, por lo que dicen, están presentes en 159 países, en los modelos de la serie alta, y Haiku estará pronto, en el Reino Unido de momento está disponible. O sea que... esto sería cuestión de chequear. Haiku es el más barato, yo he hecho pruebas con un par de ellos y bueno, como se dice, los dos aquí en este sitio, en este país, funcionan. Bien, cuando... si quieres entrar a... te tienes que dar de alta con... con un usuario, te dan 5 dólares para que empieces a probar, eh... eh... puedes... usarlos, o yo en mi caso lo planeo seguir usando para algún propósito que tengo a corto plazo, entonces, te tienes que generar un API, esta es como la del OpenAI, una clave para que puedas acceder a cada llamada que tienes que hagas al SDK, ya sea vía HTTP, request o vía... eh... SDK, el Python o TypeScript, tiene que ser... tiene que ser autenticada. Otra cosa que no os he dicho antes, se integra tanto como lo tienes disponible a través de Vertex AI o a través de Amazon Bedrock, eh... que son los dos servicios manejados de IA, eh... 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 en los dos proveedores. No está todavía presente en Microsoft. No creo que tarde mucho en estar presente allí. lo dicho, tiene un tema de Content Moderation que está incluido en el Training del Modelo, o sea, que no te tienes que preocupar, echarle un vistazo a las cosas que en principio no va a responder, porque está entrenado para no responder, pues temas de, por ejemplo, reconocimiento de personas en una foto, esto no lo hacen, y... o alguna otra serie de cosas más. eh... os paso luego el link exacto de dónde está lo que... lo que... hacen y lo que no hacen. eh... que provee, en principio, eh... text generation, o sea, todo tipo de tareas de texto, o... o conversación al chatbox, en este caso, eh... eh... tienen visión también, o sea, le podéis... es un modelo multimodal, eh... con lo cual le puedes mandar como parte de... de tu... de tu pro, le puedes mandar una imagen en base 64 y eso os haré una prueba luego y la verdad que funciona bastante bien. Embeddings no tienen un modelo de embeddings, sino que trabajan a través de... de... Voyage AI, que es, bueno, utilizan la misma arquitectura, pero ellos como tal no están proveyéndolos. Esto... no lo he probado, pero bueno, presentan un embedding de... similar al de OpenAI con estos... con estos cuatro modelos, ¿no? Y... tienen aquí una cosa interesante también, que es la integración con... con Google Sheets y luego están trabajando, esto, echarle un vistazo, la verdad que me ha parecido muy curioso, que... que puedas integrar como un plugin en el Google Sheets y que te permite hacer, bueno, pues los cálculos en la hoja de cálculo y todo... todo este tipo de cosas, ¿no? Es curioso el tema, ¿no? No sé dónde han visto un poco la necesidad de esto, pero bueno, una curiosidad, en mi opinión. Y luego están desarrollando un tema como los... como Landchain para crear herramientas, lo que llamamos en Landchain Tools, que son, pues, disting... un componente que es capaz, por ejemplo, de conectarse a una base de datos, hacer una query, conectarse a una... a una... Sers Engine y también hacer una query, entender o abrir como se dice, ficheros de texto o semiestructurados o estructurados y mediante el prompt, un prompt, poder hacer... o sea, integrar esa data que va a salir de un fichero, de una base de datos, de una... de un Sers Engine, integrarlo en un prompt, Están trabajando en ellos, dicen que está en función alfa, entonces, bueno, esto hay que dejarlo de momento en el... en el... en el frigorífico hasta que lo tengan un poco más... 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 avanzado, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí está... esto hemos hecho, si veis los vídeos de Tools, de Tools en Landchain, hemos hecho algo similar como demostración en el... en Landchain. Pero bueno, en principio es exactamente el mismo que usa Landchain y le llama de la misma manera, ¿no? Y estos, bueno, pues lo utilizan con su modelo. Por cierto, Cloud se... integra también con Landchain, con lo cual lo tenéis disponible a través de la... de la... de la librería Landchain, a su vez, también. Bueno, vamos a la... a la... Antropic, exactamente. Todos estos links os los paso luego en el... en el modelo. En el notebook que luego postearé al repositorio como siempre. Bien, lo... como cualquier otro sistema, esto, los que habéis estado trabajando con OpenAI o con cualquier otro de los servicios vía web, pues bueno, tienes tu... tu clave, aquí la estamos cargando en el entorno y o la... o la pasas a la... o se... o se la pasas directamente como aquí, en... en el... en el parámetro API Key o la cargas en el... en memoria con el OS en Bairon, ¿no? Aquí vamos a trabajar el típico chatbot, ¿no? Le dices... eh... creas un prompt, eh... tienen... el... el tema de prompt lo puedes hacer así con... con... con la clase message and pilot de... de la clase pilot o lo puedes sencillamente crear como veréis aquí un poco más abajo directamente con... con una lista de diccionarios que tienen un formato. El t... este... esto, echarle un vistazo, están... están... los... la documentación es bastante clara y por cierto es bastante sencillo usarlo, esto ya lo habéis visto cualquiera de los... funciona exactamente igual que cualquiera de los otros modelos. Entonces le pregué... me creo un prompt, le... le pregunto y que responda solo... por cierto este... este modelo eh... también reconoce bastantes idiomas con lo cual eh... por ejemplo como vais a ver aquí eh... le... le pregunto en inglés y le digo que me conteste en español eh... y... luego lo mismo eh... aquí estoy haciendo sencillamente una... una conversación como tiene un... una ventana de contexto tan gigantesca pues me... me... veo que que no... no utiliza memoria o sea directamente bueno está creando con una lista de mensajes como la que veis aquí en la cual pues vas pasando el rol usuario y asistente o... IA o... usuario o IA que es el... asistan es el bot y le pasa si bueno él como tiene como os digo la ventana de contexto tan gigantesca pues da da como se dice le da para para no no parece que haya sentido la necesidad de crear algo específico para para tener un buffer de memoria ¿no? como nos pasa con otros con otros donde tenemos también que gestionar si habéis visto los vídeos de Launchain gestionar al final pues el tamaño del buffer y que le pasas al modelo como en... como memoria en algunos casos le pasamos los últimos 5 o 10 mensajes porque como ya discutíamos también en... comentábamos en alguno de los vídeos anteriores no todo el pron en algunas o en muchas de las conversaciones que tienes con un chatbot es relevante lo que has dicho hace 20 20 cuestiones no tiene nada que ver posiblemente con lo que estés hablando ahora ¿no? aquí he hecho una prueba con el con el modelo superior con el Opus y este es el la pregunta que en la que han fallado todos que es la la pregunta del cálculo de la de la depreciación anual de un coche utilizando el modelo de declining balance y sorprendentemente esto ha funcionado a la primera o sea nos ha dado la respuesta correcta lo cual nos dice que bueno pues seguramente de lo que digan de la sobre el performance que tiene es correcto esta misma pregunta se la hice a GPT4 y a Gemini y los dos fallaron bueno Mistral 7B entrenado con un dataset COT de Chain of Thru o Lama 2 de 7 billones también entrenado con el dataset de Chain of Thru estos dos modelos también fallaron estaban personalizados para este tipo de tareas específicas y los dos fallaron este ha pasado la prueba sin ningún problema además veis aquí 35.850 que si a ver si encuentro la tabla si no me equivoco la tenía por aquí y vais a ver un segundo que la busco y la encontramos así estaba aquí esta es la tabla del cálculo de la apreciación y como veis 35.849 es el valor exacto calculado entonces el modelo lo hizo aproximadamente 35.850 lo dicho esto no lo ha calculado bien y bueno es una es una tarea que requiere un cierto conocimiento de de contabilidad pero nada es nada extraordinario o sea esto es algo que en principio a persona yo lo sabía hacer o sea que y no soy para nada contable ni tengo conocimientos de economía más que los que pueda tener un ingeniero o sea esto en principio lo podría resolver en principio cualquier persona con un mínimo nivel no te voy a decir no te voy a decir que un niño de 10 años pero pero bien que esto esto es una regla de 3 y aplicarla o sea con lo que os digo echa la misma pregunta a GPT4 o a Gemini a Gemini Pro perdonad esto esto no lo supo resolver y muy lejos y muy lejos de la realidad en fin lo dicho bastante interesante esto y luego vais a ver aquí como con el mismo modelo es un modelo como os decía multimodal y le podemos mandar un par de imágenes que las tengo aquí son un par de imágenes que esto viene de los ejemplos de la propia documentación y le pasas el prompt y le describes la imagen y bueno ahí te pasa una descripción bastante interesante bastante detallada de lo que de lo que ve en las imágenes y lo dicho aquí tenéis la información para ver como os integran desde en Amazon y con y con Google Vertex y IPEC Road los dos son los servicios manejados de IA y ahora os voy a enseñar una cosa que también lo dicho estaba trabajando con ella y es como mandarle hacer OCR directamente con una con una imagen mandársela al modelo y vais a ver que aquí tomo un PDF que es algo que me he encontrado por ahí esto lo he tomado porque tenía tenía como se dice eh handwriting entonces estaba interesado saber si el propio modelo era incluso capaz de entender handwriting desafortunadamente no ha sido capaz pero bueno en todo caso a mi me parece una algo impresionante ¿no? tomamos el esto es un documento escaneado o sea que es en forma de PDF con lo cual los que conocéis el mundillo del OCR sabréis que dentro del PDF pues lo único que contiene son las imágenes una imagen por cada o sea tiene la misma estructura interna de un PDF pero esencialmente varía mucho de lo que es un documento que es un puro PDF que llamo yo que es toda la metadata que contiene el texto y contiene la puede contener tablas todo o sea de lo que es un documento escaneado y salvado como PDF que esencialmente pues lo único que tiene es el armazón del PDF y luego unos punteros a las imágenes que has escaneado o sea con lo cual lo que realmente tiene lo que realmente estás haciendo aquí es usar imágenes y de las imágenes extraer texto entonces tomo este documento que es un PDF y lo que hago es bueno me creo aquí un prompt le digo utilizo el haiku no estoy utilizando el más pequeño y le digo que me retorne el contenido del documento ¿vale? y que no haga traslación ojo que también porque es que si no se lo dice se lo traduce al inglés entonces aquí lo que estoy haciendo con Comer from bytes esto es una esto es viene de PDF to image lo que estoy haciendo es extraer el PDF lo convierto en bits con una DPI de 300 píxeles y en black and white en escala de grises para poder hacer correctamente el OCR para hacer OCR aquí no se utiliza colores se transcribe todo se transforma todo en escala de grises que es como funciona el OCR que es al final encontrar los bordes los boundaries de las palabras ¿no? y luego las mapea a lo que son texto bien con esto aquí lo único que estamos haciendo es extraer el el como se dice las páginas del documento como tiene dos documentos aquí os enseño la primera y la segunda página la primera si no me equivoco la tenemos en aquí esto es un objeto pillow y como veis lo ha extraído bueno tomamos una de las imágenes la convertimos a base 64 y se la mandamos al modelo y como veis aquí vamos a hacer vamos a hacerlo de nuevo para que lo veáis tarda un pelín y bueno ha extraído el si tiene todo texto pues extrae el texto correctamente como vais a ver aquí y en el que tiene handwriting pues te da extrae el prácticamente el texto pero aquí digamos que seguramente pudiéramos hacer pudiéramos hacer algo poner darle una instrucción más precisa para que tomara y no para que no para que no inventara en principio quizás darle también una temperatura de cero y decirle extraeme el texto solo y no quiero que digamos hagas ninguna descripción ni que resumen quiero que me extraigas únicamente el texto si no lo puedes extraer no extraigas nada eso lo podemos mejorar pero como os digo a mi me parece esto una utilidad impresionante tomar una imagen y directamente extraer el texto y con el mismo modelo vas a poder hacer una sumarización clasificarlo acorde a un contenido miles de cosas o sea en la misma plataforma al ser el modelo multimodal es barato o sea con una misma llamada en esto puedes crearte un pron en tu en además como os digo la ventana de contexto es gigantesca pues vais a poder hacer o se puede hacer miles de cosas ¿sabes? una vez que has extraído el texto de la imagen pues tú puedes coger aquí y empezar a consultarle imagínate que tienes tres cuatro páginas las incluyes todas en el mismo en el mismo prompt y es que ya puedes hacerle por ejemplo un sistema de Q&A y empezar a preguntarle sobre el contenido del documento o hacerle que extraiga los por ejemplo los 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 principales bullet points del documento que lo resuma en diez líneas todo este tipo de cosas que te saque las las fechas por ejemplo más relevantes con con la descripción de lo que ha hecho o sea que como os digo y sin cambiar de modelo o sea es es bastante bastante impresionante y como os digo como al tener la ventana de contexto que tiene tan grande pues os va a dar unas os da unas posibilidades tremendas si tenéis opción como os decía en muchos de los vídeos anteriores yo no suelo tener acceso a estos a estos modelos que se sirven en una vía un API porque tengo que crear cosas que funcionen offline pero en casos donde no sea necesario que puedas tener acceso pues yo honestamente creo que está muy en competencia tanto con con los de OpenAI como con los de Google y dando un resultado que a mí me parece que como os decía ni en la esto no lo he probado la verdad que no lo he probado hacer con ninguno de los dos ni con Dale ni con el ProVision de Google pero vamos en todo caso si os dais cuenta en Google los de Google el Gemini tienen una versión digamos para texto y una versión multimodal si la versión de multimodal es capaz de entender esto que de hecho ahora que lo estamos comentando pues lo voy a probar pero a mí me parece que tiene unas capacidades extraordinarias el modelo y luego lo he dicho antes en el tema es el único de todos los que he probado que ha sido capaz de resolver correctamente esto que lo dicho no es que no es que sea hipercomplejo pero ninguno de los otros lo resolvió y nos da pues bueno una serie de capacidades bastante de habilidades bastante bastante buenas en fin os paso esto en un rato en la descripción del vídeo como siempre y en el repositorio para que luego lo podáis probar en vuestro entorno local y nada espero que os haya gustado y como digo siempre si os ha gustado darle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya antes venga un saludo hasta pronto